Ey, nuevas pavadas ¿Qué está por hacer? ¿Eh? ¿Qué está por hacer? Vení acá Acá vení Vení acá ¿Qué es esa cara de bobita? ¿Qué es esa cara de bobita? Ojo, eh Y recibí cada día una posición Ojo, eh Qué bobita Qué bobita ¿Qué es eso? 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 Que te saque ¿Qué es eso que eres? ¿Qué es eso, qué es eso? Hay que te saque ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quiere ir? ¡Papá! ¿A dónde quiere ir? ¡Papá! ¿A dónde quiere ir? ¡Papá! ¿A dónde quiere ir, Bobeta? ¿A atrás de la escena? ¿Piensa que es la identidad? ¿Ese es mi teclado, Bobeta? ¿No sabe que una lesión es impinente? ¡No! ¡No!